Desde el Parque de la 93 estamos en el segundo festival Ópera al Parque. La Traviata traduce La Descarriada. Melodrama en tres actos de Giuseppe Verdi, nacido en 1813, muerto en 1901, basado en la novela La Dama de las Camelias de Alejandro Tumas, hijo. La primera representación de La Traviata se realizó en el Teatro La Fenice, en Venecia, Italia, el 6 de marzo de 1853. De la ópera La Traviata vamos a apreciar el área Di Provenza il Mar il Sul, que traduce De Provenza, el mar, el sol. ¿Quién ha borrado de tu corazón el mar y el paisaje de Provenza? ¿Quién te ha apartado de tu refulgente sol natal? Recuerda, a pesar de tu dolor que allí brilló para ti la felicidad, que allí brilló y que allí puede resplandecer todavía la paz para ti. Dios me ha guiado. No sabes cuánto ha padecido tu viejo progenitor. Lejos de ti su cabeza se cubrió de blancura. Pero si al fin, aún, he logrado encontrarte, si en mí no ha faltado la fe, si la voz de honor no se ha callado del todo en ti, Dios me ha escuchado. Interpreta el barítono Alfredo Landínez. Aplausos. 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 Y propensa el mar y el sol, al destino que juró, cual destino que juró, al natio purgente sol. Por la menta, por el eduol, y mi lloy aterrilo, de que pache corazón, su desplendere antor cuor. De que pache corazón, su desplendere antor cuor. Yo vivido, yo vivido, yo vivido. Tu no sabes cuánto sofrí. Il tuo vecchio genitor, de lontano disco allor, il suo tetto sí comprí. Il suo tetto sí comprí. Disco allor, disco allor. Mas si al fin ti trovo ancor, se inespero non valí. Que la noche del honor, pide a pie con amupí. Mas si al fin ti trovo ancor, se inespero non valí. Yo me saúdí. 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 Gracias.